Los artistas plásticos Noel Vargas Hernández de Oaxaca, Roel Sánchez de Sinaloa y Enrique Chu de Tijuana pintaron el muro fronterizo que divide a México de los Estados Unidos para fomentar la paz y cultura a través de su arte. Enrique Chu indicó que vincularon el arte con la sociedad a través de pinturas que realizaron en la valla fronteriza los artistas de varios estados y países. Los artistas señalaron que el muro en Tijuana es solo una estructura y no la consideran una limitante para la migración. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.